Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue y la noche llegó, ey Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no se camó Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no se camó Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo, tú me dices mami Zumba Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no se camó Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé, mami tú vive lejos Pero como quiera yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los jueces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' salviarte Tranquila que yo sé que te vas a beser, la otra vez en la playa te embarrachaste y pediste que te beses Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechao Que no me llame nadie hoy, me lo voy a beber esto Todo el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías y en el colmadón, y en el colmadón Tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón Salí con tu mujer Ya yo me perdono, falta tú Estoy borracho, borracho Ey, 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 ey ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a bajar, no le voy a bajar Ja, 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 ja Ey, 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 ey ¡Que no saldrá! Ey, 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 ey- Que no se apague ¿Pónde vamos? ¿Pónde vamos? Dime, pues aquí Espera ¿Y este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Ah, ok, 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 dale